¿Qué es Ángel de Brito? Ángel de Brito reveló una bomba, los famosos que lo tienen bloqueado son. . Es uno de los periodistas más picantes y filosos del mundo del espectáculo, amado y odiado por muchos. Sin embargo, es una figura consagrada que se encarga de revelar las noticias de la farándula. . Se trata de Ángel de Brito, él se destacaba como uno de los jurados más exigentes del bailán de 2018, además es el conductor del exitoso programa matutino, Los Ángeles de la Mañana. . . . . Sin embargo, lejos de sufrir por la situación, de Brito bromeó con lo sucedido y mostró una vez más el carácter que lo identifica, utilizó la ironía y chicanío a la expareja de Soledad Fandinho, bloqueame el Instagram también, presidente, fue el comentario del conductor del ciclo del 13. . . Cabe recordar que el profesional es uno de los más directos a la hora de brindar información, no tiene piedad con nadie, tanto es así, que su última enemiga es la participante del bailando, Sol Pérez, ella acusó al periodista de difundir información falsa y hasta demandó a su programa. . La batalla entre ellos no tiene fin, cada vez que se encuentran en la pista del certamen de baile, el enfrentamiento entre ellos está asegurado. . . Por otro lado, la pelea con Florencia Peña lo tuvo en el centro de las polémicas, ya que Ángel de Brito calificó a su compañera como la más flojita del jurado y la acusó de copiar las devoluciones de Laurita Fernández. . . . . .